Interna peronista, el gran problema argentino, pero una interna renovada, nueva, de corte distinto. Entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ¿eso condiciona todo el mapa político? Vamos a analizar esto con Alfredo Cornejo, diputado nacional por Mendoza, presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Muy buenas tardes, Alfredo. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, lo invito a ver el clip y después arrancamos con la entrevista. Hoy no hay un jefe de la oposición, no hay tal cosa, no hay un caro que sea el jefe de la oposición. Macri tiene un liderazgo, el tema es no confundir liderazgo con candidatura. Yo creo que nosotros como pro, como Juntos por el Cambio, nos tenemos que poner a la cabeza. Los que no quieran ponernos a la cabeza, nos van a pasar por arriba. La gente va a dejar en el camino aquellos tibios que no son capaces de entender la necesidad de la representación. Alfredo Cornejo, hemos visto la media sanción en senadores de un proyecto de reforma judicial muy resistido por la oposición y por buena parte de la ciudadanía. Ese proyecto implica, de alguna manera, un balance de poder distinto dentro del frente de todos. ¿Quién gobierna hoy a la Argentina? ¿Alberto Fernández o Cristina Kirchner? Bueno, en primer lugar diría yo que cambiamos, perdió, perdimos las elecciones a nivel nacional. Ganamos en varias provincias, entre ellos en la mía, en Mendoza. Perdimos las elecciones por la situación económica y ganó Alberto Fernández con un mandato de mejorar la economía. La estrategia de Cristina Fernández de Kirchner fue más hábil que nuestra estrategia. Ella sabía que no podía ganar, que tenía un alto rechazo y puso a un candidato más moderado. Y me parece que allí esa estrategia, que fue exitosa en lo electoral, por lo menos tensiona el desarrollo de lo que viene en la Argentina. La agenda es la agenda económica. El mandato de los argentinos a Alberto Fernández es resolver el problema económico. No es reformar la justicia. Más allá de si la justicia funciona mal, tiene mala opinión la mayoría de los argentinos acerca de la justicia o no, el mandato es mejorar la economía. Y ahí es donde no se ve que existe un plan, no se ve que se esté cumpliendo con la agenda, y ahí es donde se ve que Cristina tiene más interés en modificar la justicia que en mejorar la economía. Pero el mandato no es ese, ¿no? Ahora, ¿hay un proyecto de poder dentro del Frente de Todos que está en contradicción con un proyecto político del Frente de Todos que no se termina de armar con un horizonte claro? Hay un plan político, ¿no? El plan político se está ejecutando a rajatabla y lo están ejecutando los dos, Alberto y Cristina. Ese plan político es concentrar el poder, concentrar el poder en manos del binomio presidente Ibice. Esa concentración de poder hoy día está funcionando en plena pandemia. ¿Por qué está funcionando? Bueno, apagada la economía, el único que tiene recursos, la máquina de hacer dinero y de distribuirlo es el Estado Nacional, con lo cual las provincias dependen de ellos, los municipios dependen de ellos. El sector privado casi en su mayoría depende de ellos, los ATP, los IFE. Es decir, el plan de concentración de poder funciona a la perfección. El plan económico no aparece. Y ese plan económico es el que necesita la Argentina y ese fue el mandato que le dio el pueblo argentino. No solo el 48% que lo votó, sino creo que las grandes decepciones sobre sus gobiernos, los argentinos lo tienen con la economía, que no logramos mejorarla. Y no crecemos del 2010. Claro. Alfredo, tengo dos preguntas en este punto. ¿Usted cree en esta distinción que suele hacerse a veces en relación a un Alberto Fernández moderado, que es de alguna manera cooptado por una Cristina Kirchner radicalizada? ¿Es Alberto Fernández una víctima de Cristina Kirchner? ¿O cada uno cumple su rol y hay una decisión de repartirse esa manera de enfocar la política? Yo lo pondría así. Y va a ser un poco jugado lo que voy a decir. Yo creo que el mandato es económico, que la única forma de resolver los problemas económicos en la Argentina es un acuerdo, gobierno y oposición sobre los fundamentos de la economía. Que Alberto sabe que tiene que llegar un acuerdo, gobierno y oposición, es consciente. Alberto sabe que la reconstrucción del poder político en la Argentina para hacer una economía más sana debe llevar acuerdos entre gobierno y oposición que disciplinen los actores económicos. Alberto sabe que es la moderación y el centro, el camino del centro es el que nos lleva al crecimiento económico. En cambio, Cristina cree que su facción debe imponerse al conjunto mayoritario de los argentinos, convencerlo de que ese es el camino y su programa, de alguna forma, es el que expresó ella en su gobierno, el de Kicillof, cepo cambiario, restricciones a la libertad económica y demás. Entonces, síntesis, yo creo que Alberto sabe que debemos llegar a un acuerdo, gobierno y oposición. Creo que Alberto es consciente de eso. Muchos de nosotros en la oposición nos gustaría buscar un acuerdo de ese tipo, pero hoy el gran bloqueo es el kirchnerismo y el grupo K que lidera Cristina, que fue el gran bloqueo de los cuatro años anteriores también para llegar a un acuerdo, además de los errores que se hayan cometido. Ahora, Alfredo, esa idea de un presidente Fernández pensando en un horizonte de conciencia y moderación parece quedar relativizada por la avanzada, por ejemplo, en la expropiación de Vicentín y la marcha atrás presionado por la calle, o la avanzada en la regulación de las telecomunicaciones y la comparación de Finlandia que termina desmintiéndolo, la avanzada en la reforma judicial, que además Cristina de Kirchner dice que no es su reforma judicial, pareciera que hay movimientos que desdicen esa posibilidad de consenso, el cuestionamiento que le hizo a Ciudad de Buenos Aires desde Santa Fe hace pocas horas en relación que era un distrito rico, injusto, con una distribución de riqueza injusta y un alto PBI per cápita. Entonces, ¿de dónde nace la idea de moderación en este contexto? Me permite, por eso, este último concepto, vamos a la coyuntura, este último concepto es el erróneo. Bueno, da la impresión que en ese mensaje es, debemos quitarle a Cava para darle a Santa Fe, ¿no es cierto? Ese debiera ser, debemos sacarle a los ricos para darle a los pobres. Sí. Y la verdad que lo que tenemos que hacer en la Argentina es crecer para distribuir mejor los recursos, pero sin crecer no podemos distribuir los recursos. ¿Cómo crecemos con reformas sobre los fundamentos de la economía? Que a mí alguien me explique cómo se pueden hacer reformas laborales que necesita la Argentina para tener más empleo. ¿Cómo se logran reformas fiscales e impositivas para tener mejores ingresos y mejor calidad del gasto, si no es por acuerdo? ¿Cómo se modifican el sistema previsional para hacerlo más justo y sostenible en el tiempo, si no es con un acuerdo, gobierno y oposición? Es decir, los principales elementos de nuestra economía no pueden hacerse si no es con un acuerdo, gobierno y oposición que genere expectativas a los actores económicos, expectativas positivas. Entonces, ese razonamiento de hoy de Alberto más el intento de Vicentín lo lleva a los márgenes del bloqueo de cualquier acuerdo sensato, no solo con la oposición, sino con... ¿A qué se debió, Alfredo, el encuentro entre el presidente Fernández y el senador Martín Lustó, que generó suspicacias por quienes resisten más la figura de Lustó en relación a su acercamiento a distintas fuerzas políticas a lo largo de su carrera política? Bueno, y como exponente, además, del radicalismo muy vinculado con Enrique Nocilia. Bueno, en primer lugar, se debe a una invitación del presidente. Evidentemente, si el presidente invita a Martín Lustó, no veo por qué Martín Lustó se tiene que negar a una conversación de ese tipo. Así que yo avalo esa conversación. Y no me genera ningún resquemor. Y si alguien le genera algún resquemor, creo que está suficientemente explicado con los hechos sucesivos y la coordinación que Martín tiene con el resto del radicalismo, incluido conmigo. Él me avisó, me comentó el tenor de esa conversación. ¿Cuál fue el tenor de esa conversación, puntualmente? Es alrededor de la reforma judicial y de la necesidad de postergar ese tratamiento o retirar ese proyecto, que era inconveniente, inoportuno, como han manifestado el radicalismo, como han manifestado Juntos por el Cambio. Pero la convocatoria partió del presidente. ¿Qué le quería proponer al presidente a Lustó? Bueno, conversar nada más. Y me parece que es lógico y me parece buen gesto siempre de conversar. Si me hubiese invitado a mí, bueno, yo estoy en Mendoza y la cuarentena no permite esos encuentros. Pero si me hubiese invitado... ¿Por qué le invitó, por ejemplo, a Patricia Bullrich, que es la presidente de PRO? Bueno, supongo que si en algún momento nos invita a todos los presidentes de los partidos, también iríamos. Alfredo, ¿cuáles hay elecciones de medio término el año que viene y una elección presidencial en 2023? Creo que nunca nadie debiera negarse a una convocatoria y muy por el contrario sería muy saludable una convocatoria a los presidentes de los partidos, de la oposición. En relación a las elecciones que se vienen, la del año que viene, la de 2023, ¿creen ustedes que podrían, de alguna manera, domar una crisis que tiene este nivel de profundidad y de generalidad en todos los frentes? Digo, porque el peronismo, kirchnerismo, en sus versiones distintas, que cuenta con una osadía a la hora de gobernar, poco frecuente comparativamente con otros partidos políticos en la Argentina, no está logrando eso, y con una legitimidad de Partido Popular, no está logrando eso. ¿Creen que podrían hacer algo ustedes? Yo creo que sí. Hay fantasmas que alientan el kirchnerismo y cierta parte del peronismo no republicano, que los únicos que están en condiciones de gobernar este país son ellos, y que el resto, para el resto, es ingobernable. Ese argumento, que suena muy violento para un sector de la Argentina, termina siendo muy funcional para otro sector de la Argentina. Si estos no pueden gobernar nunca, nunca los elijamos, porque, entonces, en términos de símbolos de poder, es muy dañino para la alternancia, muy dañino para el republicanismo, muy dañino para la división de poderes, finalmente es muy dañino para la libertad de los argentinos, y que tenga siempre opciones. Yo creo, muy por el contrario, que hoy es dificultoso para el propio peronismo, una cosa es tener mayoría en las cámaras, y otra cosa es gobernar. Y vamos a poner la pandemia. A mí me causa gracia cuando el presidente Alberto Fernández o alguno de los principales dirigentes del kirchnerismo en el gobierno les preocupa que la gente no cumpla la cuarentena. Paradójicamente, ellos tienen dificultades de gobernabilidad, porque esta sociedad ha cambiado mucho, en algunas cosas para bien, en otras cosas para mal. Hay un deterioro, ellos han fomentado muchos derechos y nunca deberes. Y ahora resulta que quieren que de la noche a la mañana buena parte de la población cumpla a rajatabla restricciones a la libertad en bien de la salud pública, no digo que no, pero quieren que las cumplan a rajatabla cuando han de alguna forma incubado una cultura de no respeto a la ley. Entonces, hoy el peronismo kirchnerista está teniendo dificultades de gobernabilidad también. Si llegáramos a una crisis social como la que, por ejemplo, pronosticó Dualde, parecida al 2001, hoy, en el 2001, los que alentaron y organizaron esos movimientos sociales, esas revueltas populares, fueron los movimientos sociales, que hoy todos están cooptados por el kirchnerismo y están en el gobierno. Sí, una creación de su propio destino que quizás le esté jugando en contra ahora en términos de organización de la calle. Le dejo una pregunta para después... Y hoy, si pasara lo que dice Dualde, probablemente también tendrían problemas de saqueos y demás de la misma forma. Con lo cual, el peronismo también y el kirchnerismo están teniendo dificultades de gobernabilidad concreta. Alfredo, le dejo una pregunta para después del corte, y es esta, para el peronismo unido logró triunfar en las elecciones del año pasado. La oposición unida con otras fuerzas políticas como, por ejemplo, el labañismo o, por ejemplo, Spert y esa zona ideológica de centro-derecha. ¿Es una opción que se están planteando? Después del corte me lo contesta. ¿Cómo recuperar el poder desde la oposición en las elecciones del año que viene y desde 2023? ¿Es viable una alianza con el labañismo, por ejemplo, o con las centro-derechas? Por ejemplo, la de Spert, Alfredo Cornejo, un minuto y medio dole en el aire para sus respuestas. Bueno, yo creo que, primero señalar que es la primera vez que el kirchnerismo en el gobierno tiene una oposición unida. La dispersión de Lavagna y Spert es una dispersión menor si uno mira los resultados electorales del 48 de Alberto Fernández y el 41 de Macri, ¿no? Es una dispersión menor. Pero, no obstante eso, nosotros aspiramos a sumar no necesariamente la representación de Lavagna, sino quienes lo votaron a Lavagna más que a Lavagna en sí, ¿no es cierto? Y con Spert otro tanto. No necesariamente Spert, ojalá sí, pero si no, quienes votaron a Spert. Bien. Estrategia de unidad. Entonces, muchísimas gracias, Alfredo Cornejo, por esta entrevista. Gracias a usted. Gracias. Hemos llegado al final de la Repregunta Noticias a fondo. No se vayan, sigue Pablo Sirven con Hablemos de Otra Cosa, esta vez con Fernando Iglesias. Gracias, hasta la semana que viene.